Hola, hoy vine a Guadalajara a conocer el hotel Casa Fayette del Grupo Habitat y la verdad es que estoy encantado, está super cool por favor vean mi habitación, está increíble la opción ideal para salir a conocer la zona es usar una de estas bicis que te prestan en Casa Fayette te las prestan con un candadito y te puedes ir a andar por la zona para conocer y eso es justo lo que vamos a hacer ahorita se puede venir caminando también y hay un lugar que está como a siete cuadras es cruzando Chapultepec que es como la avenida principal de la zona y es esto que estamos pasando por aquí, se llama Mercado México como que recuperaron un edificio de la zona icónico y dividieron en locales y son locales con puras cosas como tiendas de diseño, cafés, hay una tienda de cosas japonesas tiendas de perros y así como para venir y pasar un rato puedes venir a comer o puedes venir a comprar algo es de dos pisos el Mercado México entonces te puedes subir por un elevador que puedes pensar que es un montacargas que a lo mejor si es pero sirve el elevador también el segundo piso es un foodcorp gigante donde puedes comprar vinos puedes comprar cortes, puedes comprar comida griega, puedes comprar pizza, tacos, tropas y muchas cosas más y un helado de maracuyá también te puedes comprar una paleta cuando llega la hora de la comida la verdad a mi se me antoja mucho ir a Tlaquepaque a tomar un poste de tequila solo un poquito porque hay que manejar de regreso pero para que conozcan Tlaquepaque que es uno de los municipios que conforman la ciudad, la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara ahí es mucho más tradicional cantarle a mi rancherita, mañanita hasta para ti lo más cool de Tlaquepaque es venir a un restaurante que se llama Lavargeño que preparan estas delicias de aquí que se llaman cazuelas son como unos platos gigantes que llenan campo fresco de toronja, limón, naranja y toronja y luego le ponen tequila y la verdad están buenísimos saliendo de Lavargeño se pueden ir en la primer calle a la izquierda y suben y van a llegar al centro de Tlaquepaque una vez que llegan a la calle principal la neta es que está súper bonita entonces la recorren toda y hay diferentes galerías y tiendas como de joyería, de mobiliario de como cutlery, velas, aromas, instrumentos musicales y diferentes cosas oigan pues ya se acabó el viaje, nos regresamos a México la verdad es que el hotel está increíble, Guadalajara está mejor que nunca hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos restaurantes, muchísimas opciones culturales ahorita está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que bueno no me de tipo de ir pero es una de las actividades que están ahorita y siempre hay algo diferente, algo está pasando siempre en Guadalajara la verdad vale muchísimo la pena, vengan, está súper a muy buenos precios, está muy barato y el hotel la verdad es que está súper cool, entonces si vienen a Guadalajara no dudan de esperarse aquí para conocer la zona que se llama Chapultepec con la colonia americana que es lo que está ahorita más cool y más grande entonces vale la pena conocerlo nos vemos en el próximo viaje a ver a dónde nos vamos